Buenas, buen día, mi nombre es Berenice, soy instructor de la escuela Carlos Gerard Restrepo. En el día de hoy vamos a ver la materia número 5, que son las lesiones en los huesos. Por favor, tener presente antes de iniciar, preferiblemente colocar el celular en modo silencio, pues para no interrumpir la clase y tener precaución con el micrófono. Al finalizar de la clase, si tienen dudas, preguntas, inquietudes, por favor anótalas en un papelito. La materia número 5 se basa en toda lesión en los huesos. Como primer ítem tenemos ciertas tareas, ciertos objetivos que debemos tener en cuenta, tanto a iniciar la clase y al finalizar la clase, para así mismo nosotros tener en cuenta si cumplimos con los objetivos que teníamos previstos. Primero, reconocer que es una fractura, una luxación, un esguince, enumerar sus signos y síntomas. Segundo, indicar los motivos por los cuales se realiza la peronización. Y tercero, realizar el manejo prehospitalario para las lesiones en el esqueleto axial. ¿Qué es una fractura? Entonces, esto es una ruptura que... ...particular... ...o a nivel... ...a nivel de desgarros. Aquí mismo en la presentación nos dice a nivel de los tendones o legamentos. A nivel de los tendones o legamentos. Entonces, para que estén claro, una lesión es todo daño, toda aquella anomalía que nosotros vivenciamos, que nos volvemos y que se realice un manejo ya según su gravedad. Como es el esqueleto axial, encontramos que incluye todas las formas, todos los huesos de la estructura ósea. En eso encontramos la cabeza, el esqueleto laryngeo, la columna vertebral y la caja toráxica. Seguimos con el esqueleto apendicular, que está conformado por las extremidades superiores y infereres. Entonces, la diferencia del esqueleto axial, es que el esqueleto axial tiene 126 huesos y el esqueleto apendicular tiene 80 huesos. Es decir, para completar un dato de 206 huesos, que es lo que tiene el cuerpo humano. Entonces, como primer ítem, también tenemos las medidas de seguridad y el tratamiento que nosotros le vayamos a realizar a nivel prehospitalario. Pero antes, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta este momento? Ok, seguimos. Como primer punto, tenemos que usar los elementos de protección personal o ya sean elementos de protección individual. La diferencia es que los elementos de protección personal, ejemplo, son el casco, las rodilleras, las codilleras, y para contar. Los elementos de protección individual es todo aquel elemento que nosotros utilizamos, en este ejemplo, de tapabocas, monogafas y los guantes. En segundo, verificar la escena que se asegura. El factor que nos vaya a afectar tanto al rescatista y tanto al paciente que ya tenemos en la escena. Tercero, evaluar al paciente, indicar lo que está haciendo y lo que se planea hacer con él. Entonces, en este caso, ya sea que la persona esté consciente o inconsciente, nosotros le decimos, le avisamos qué procedimiento le vamos a realizar. ¿Por qué digo que ya esté inconsciente o inconsciente? Porque cuando vayamos a manejar un paciente inconsciente, el último sentido que se pierde es el oído. Entonces, nosotros le decimos al paciente, Señor, le vamos a hacer una limpieza en el miembro superior izquierdo. En caso de tal de que esté consciente, nosotros está de acuerdo. Listo. De igual manera, nosotros que esté inconsciente, nosotros le avisamos qué se va a realizar con él. Cuarto, exponer el sitio de la lesión. Quinto, controlar la hemorragia sin aplicar presión directa sobre la lesión afectada. Seis. Tenemos la parte de ferulizar, entonces ya es la inmovilización a nivel de aquella lesión o hemorragia que encontramos. En caso de hueso o fractura, una luxación, un desguince, inmovilizar las articulaciones proximal o visitar a la lesión, no restringir la circulación. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la parte afectada no vamos a hacerle presión directamente a la lesión, sino lo que vamos a realizar es siempre la parte más externa, interna de nosotros, del cuerpo humano. Entonces, si la lesión está en la parte de la rodilla, aproximadamente unos 10 centímetros arriba, se coloca, en este caso, un torniquete, o se inmoviliza toda la parte del miembro. Entonces, encontramos también una lesión en el esqueleto axial. Encontramos una fractura cerrada, una fractura facial y una fractura abierta. Una fractura cerrada es toda aquella lesión a nivel cerebral. La fractura facial es toda la parte a nivel de la cara, es decir, toda la parte de cicatrices o lesión, ya sea una herida abierta. Y la fractura abierta es aquel cuando hay una lesión directa a nivel del cráneo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Seguimos. El tratamiento prehospitalero que nosotros, como personal de la salud y como rescatistas, vamos a tener en cuenta. Entonces, el tratamiento principal es inmovilizar las extremidades afectadas. En estos momentos, aquí en la imagen, vemos que es el miembro inferior derecho. Y el inmovilizador en el miembro superior izquierdo, en este momento, se de aquí nos muestra en la imagen. Entonces, nosotros, en el tratamiento, nosotros llegamos a la escena, evidenciamos que hay una lesión y de una vez nos vamos para controlar la hemorragia y para que no se agrave después. Pues, las razones para ferulizar, entonces, tenemos que prevenir y minimizar con las complicaciones. En este punto, pues, las razones son sencillas y que se tienen como objetivo es prevenir una posible gravedad de la lesión que ya está. Daños a los músculos o nervios vasos sanguíneos, laceraciones en la piel, destrucción del flujo sanguíneo, sangrado excesivo y para el exil de las extremidades. Aquí en la imagen podemos ver un miembro superior ya inmovilizado para subir a la piel. La lesión es en el cuello y en la columna. Entonces, tenemos como primero, en la imagen, una hiperextensión, que es aquel movimiento que nosotros realizamos cuando vamos a hacer el estiramiento y nos vamos a extender la parte de la columna vertebral. Una compresión ya es la parte vertebral. Una compresión ya es aquel movimiento, aquella fuerza que nosotros ejercemos para la misma palabra no es decir, para comprimir una lesión. La rotación ya también es cuando en la columna o en el cuello hay cierta rotación a nivel del cuerpo. Una flexión lateral, que es una imagen de cuando nosotros vamos manejando y nos salió una lesión a nivel del cuello por posible accidente y demás. Y por último, encontramos la lesión por estiramiento. que en la imagen es cierta separación de la columna, en la imagen es evidente por alargamiento y por la fractura de los ligamientos. encontramos también las lesiones en la caja toráxica. Entonces, encontramos toda la parte del toraz estable que está constituyendo con la fractura que va a quedar toda aquella fractura de las costillas y la parte del esternón y los cartílagos. Y las torturas inestables es toda aquella fractura de un mismo lado costal. Toda la parte en este momento es el mío en la caja toráxica izquierda. El toraz inestable consulte en múltiples fracturas a nivel toráxica. Y pues por esto damos que he finalizado la materia número 5 de lesiones en hueso. Algunas dudas, preguntas, por favor, a finalizar me van a llenar una encuesta que les tengo preparado. Pues por favor ya les voy a compartir muchachos, muchas gracias por haberme entrado y les compartido el conocimiento. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Ya están estando pendientes al chat que les voy a enviar.